Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Por eso desde Asepsia, queremos recomendarte que te laves las manos todas las veces que puedas y la cara, al menos dos veces al día. Asepsia te ofrece una línea completa para limpiar tu piel profundamente, con las fórmulas más innovadoras y con efectivos ingredientes, como carbón purificante, bicarbonato de sodio, ácido glicólico y salicílico, y azufre. Fórmulas que limpian tu piel barriendo gérmenes y bacterias, al tiempo que la dejan suave y purificada. Cuídate y cuidémonos entre todos. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel.